¡Vengan todos al fantástico mundo del circo de Pills, Papp y Campiña! ¡Hay para ganar espectaculares monocicletas, órganos eléctricos y carpas de camping! ¡Colecciona a los doce artistas del circo más una de estas tres tapitas y cobra tu premio! ¡Fantástico! ¡Atención! ¡Aún quedan dos millones de vale otro para que todos sigan tomando gratis con el fantástico mundo del circo de Pills, Papp y Campiña!